...de la institución Gustavo Iván Correoni. Nos acompañan el ayudante de campo Zolantino Scolari y el preparador físico Ricardo Gassini junto al presidente Daniel Pantolpi. La metodología, ustedes la saben. Preguntan, dicen en medio el nombre y ellos van a contestar en gustosa. Gracias. Bueno, buenas noches. Un comentario Gustavo es la presentación oficial. Vamos a hacer el contrato con el deporte de 2016 de 2017 con el Gustavo Polián y con su cuerpo técnico. Bueno, estamos esperando que nos entiendan más preguntas. Buenas tardes. Gracias. 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 de los profesionales que están a su lado ¿hay un apoyo científico? ¿A qué se refiere a ese apoyo científico? ¿Las evaluaciones de las que hace el mismo cuerpo físico? ¿O la hace un equipo externo? No, el apoyo tecnológico tiene mucho más que ver con las mediciones de recorrido de jugadores en la cancha tiro al arco, remate más que todo en la cuestión técnica ¿No hay evaluaciones físicas también? Bueno, hoy me he estado poniendo un poquito de tanto de eso y desde una universidad no me acuerdo bien Maimonides Maimonides, sí está la propuesta de hacer evaluaciones sobre todo de la biomecánica del movimiento de los jugadores y a partir de ahí determinar si hay algún déficit en alguno de esos aspectos y con esa información yo plantearé un entrenamiento para tratar de corregir Disculpe Porque en el cuerpo técnico tenemos el apoyo tecnológico de una gente que trabaja con nosotros que la traemos nosotros que nos ayudan en todas estas cuestiones de remate al arco recorrer de los jugadores que nos ayudan más que todo en la parte técnica parece que se refería a esa pregunta Estadísticas técnicas Sí, totalmente Muchas gracias Francisco Alí de Bermuda Deportivo Cuando se le fueron los 20 jugadores famosos de Santa Marina tuvieron que meter 20 jugadores nuevos y poder adaptar de nuevo al equipo Ahora, ustedes son los nuevos ¿Cómo apuntan ustedes dentro de todos los aspectos de lo que es el cuerpo técnico al entrar a un equipo? ¿Cuáles son los aspectos que tienen que tocar? Bueno, llegamos hasta acá de una manera de trabajo de una manera de sentir la forma de trabajar muy difícilmente la cambiamos porque es lo que lo llevo hasta acá después en cuanto al trabajo a la metodología del trabajo a los trabajos sociales que hacemos muchas acciones sociales en la pretemporada para el tema de un par en la edición de jugadores que tienen que ver con mi estilo todo eso lo vamos a desarrollar a partir de ahora Otra cosa ¿Qué significa estar en un club como Ferro que siempre tiene la obligación de ascender porque tiene mucha historia en primera división? Creo que para nosotros es un desafío muy grande y desde ya el agradecimiento a la directiva en nombre del presidente de que se haya fijado en estos trabajos venimos con muchísimas ganas venimos con mucha ilusión de poner a Ferro en el protagonismo del torneo decir que ascenso sí o sí sería muy lindo para sus oídos primero es trabajar elegir bien el plantel dar una forma, dar una idea y tratar por todos los medios de que Ferro sea protagonista del torneo la última parte del torneo vamos a terminar definiendo pero decir ascenso sí o sí que sería hermoso para usted o para mí también pero me apoyo en la honestidad en el trabajo y por todos los medios tratar de poner a Ferro en el protagonismo del torneo Cuando nos damos por referencias sobre todo la gente de Santa Marina nos decían que conocían muy bien con el cuerpo técnico las categorías del ascenso del interior sobre todo y más allá también de la B nacional ¿Puede ser que vayan a buscar jugadores de esa categoría y también jugadores de la B nacional antes que ir a buscar alguno que esté en primera dando vueltas? Bueno, en mi forma me he caracterizado por eso tener más de 350 partidos dirigidos en la categoría argentino A en vez de jugar casi 5 finales por ahí uno se apoya y se siente más cómodo apoyándose en eso que por ahí yo no lo descarto pero un jugador que venga de primera división no lo descarto pero bueno más o menos ya tenemos nosotros una idea una forma un biotipo de jugar que queremos para Ferro que bueno en función de eso desde hace un tiempito ya que venimos laburando a destajo con el presidente y con toda esa comisión de fútbol Disculpa, Guillermo Bricoli de Pasión Verdonar dos cosas la primera es cómo entras las inferiores en tu proyecto si te vas a aplicar las inferiores te vas a pasar con un psicólogo y la segunda es que en tu equipo en tu equipo de trabajo eres un psicólogo ¿cuál es la importancia digamos o qué papel le das al psicólogo dentro de todo lo que es tu tarea? Bueno primera pregunta soy entrenador de inferiores por vocación toda mi vida he trabajado en inferiores he sido coordinador general de taller en AFA de relación de coro en AFA me ha tocado dirigir después del interinato en el 2006 y jugué a la final y no para que más dirigir primero pero vocacionalmente me siento entrenador de inferiores es lo que me inició en esto tuvimos una charla con el coordinador muy rica en el cual nos sirvió muchísimo el sábado estuve en Córdoba viendo las las tres categorías de ferro con talleres dentro del proyecto de ferro ya está incluido el tema inferiores tenemos un montón de pibes ya trabajando con el papel profesional que son inferiores el tema es potenciar a los que están consolidarlo a la medida que se pueda igual si hay mirando hacia abajo pero ya hay un montón de pibes que quiere decir que el trabajo anterior está muy bueno y con respecto a la otra pregunta el profesional se llama Claudio Basalo que mañana está evaluando por ejemplo a todas las inferiores de talleres en Córdoba hice un curso de psicología en la Universidad Nacional de Córdoba quien lo daba desde que me recibí hice una relación con él muy buena desde 2006 y bueno realmente es un placer un tipo Dios quiera en la parte de morada puede venir para dar una charla y empezar a trabajar a la par nuestra pero bueno se llama Claudio Basalo busquenlo por internet en una aminencia señor Casillo para Ferrobús dos preguntas te hago la primera justamente con su hincapié en esto de la idea vuelve a hacer la primera división ¿crees que vas a poder ensamblar ese proyecto que por ejemplo estuviste en Córdoba en la comunidad de San Luis en Santa Norte en Talleres de Córdoba en Santa María si seguro creo que me agarra en algún momento importante mi carrera lo tomo como lo más importante esperemos estar a la altura estoy muy seguro de donde voy de lo que quiero a mi propio técnico por supuesto así que bueno tengo una estructura atrás tengo muy importante atrás con mucha historia por ahí me ha tocado jugar finales y por ahí a lo mejor me falta una estructura atrás donde apoyarme y bueno creo que si allá porque tiene Ferrey por hoy es una estructura deportiva una seguridad que le da la diligencia que era la gente que vivía en la cancha entonces no me queda otra cosa que pensar en elegir bien y darme nuestra idea nuestro disco duro hasta nuestra esencia de trabajo al equipo cuando hablás de la presión de la presión de los poderes rápidos ¿tiene algo que ver el sistema o no te agarrás de ningún sistema? ¿cómo es? seguramente la línea de 4 difícilmente la mudamos después los sistemas de juego para nosotros es más importante la intensidad que uno le ponga en el 4T3 en el 4231 en el 442 si somos intensos somos verticales somos ordenados siempre me caso más con eso que con el sistema porque por ahí tenés un sistema 4231 y el equipo es apático no tiene fibra no tiene vida te quedás con el sistema entonces creo yo creo yo que sentimos el fútbol de esa manera trabajamos la semana para eso con trabajos de mucha intensidad y bueno creemos que la intensidad está el secreto de este fútbol obviamente perdón todo bueno que se entamina en objetos técnicos está claro Claudia Valerga de la revista Gente de Ferro ¿tenés un lineamiento de trabajo para los entrenamientos de cada día o te basás en el partido anterior para ir modificándolo? hay una manera o una forma que te explicaba recién a tu colega que es sobre toda la intensidad del trabajo a veces son trabajos cortos de una intensidad alta y depende de la semana por ahí un trabajo un poco más largo y menos intensidad pero si depende muchas veces del resultado o de la forma que hayamos encargado el partido anterior eso hay una planificación madre que la vamos cambiando de acuerdo a como haya sido la semana por algún viaje intermedio pero lo que no negociamos es el compromiso y la intensidad y corrigiendo errores también obviamente por eso te decía que en función del partido anterior tratamos de achicar el margen de oro en la semana ¿el cuerpo técnico cómo está conformado? con Ricardo Ricardo Cassini el profe Ricardo Cassini el profe y Sebastián Escolar la llevamos ¿está a ser ahí? ¿sigue con el trabajo de peor? sí hoy tuvimos una charla importante con él creo que para nosotros es muy importante hemos tenido una charla durante el que ha sido mucho le hemos preguntado mucho cosas de jugadores del club somos un cuerpo técnico bastante abierto en ese aspecto y hemos tenido charla con los dos profes que estaban con Roger hemos tenido charla con el técnico de la cuarta con Claudio con el coordinador esto es para todos mientras estemos todos juntos le habrán un poquito de abanico para que todos puedan aportar siempre está cerrado el ordenante de todo perdón también convendría que expliques por qué fue con todos los nombres de la historia de la danza por qué fue la elección para Gustavo Pueñero bueno la subcomisión de fútbol se fue reuniendo con los 5 o 6 candidatos que había para para ser técnico de Ferro y la evaluación final surgió que la persona que se adecuaba más a los planes y al momento que tenía Ferro el protagonismo y de darle también importancia sobre todo a los jugadores que teníamos de divisiones inferiores era Gustavo Colón y fue el que nos demostró en su momento que podía amalgamar bien la experiencia de algunos jugadores sin dejar de lado el proyecto que tenemos que hemos empezado ya con Marcelo Brogi y que se dio ya con muy buenos resultados con la clasificación de los chicos de inferiores este año de semana campeonato de inferiores eso es lo que nosotros habíamos privilegiado sin dejar de lado que Carlos tiene que ser protagonista no podemos tener un equipo de chicos nada más así que esa fue la causa fundamental que nos pareció por más que los otros eran muy buenos entrenadores también por los que fueron nombrados y algunos que nos dejaron muy buena impresión también pero bueno en el momento decidimos decidimos por Corioli y aparte por los resultados que se habían conseguido en esta división ¿qué conoces del plantel de Ferro y digamos en la medida de lo que conozcas ¿cuál sería su fortaleza y su debilidad? bueno es un plantel muy rico creo que en en Berletti también Sanedón Vizarra este el pibito Ojeda que es la proyección que ojalá podamos ayudarnos nosotros a su crecimiento y su inclusión es un pibe todavía hay que ayudarle hay que enseñarle bueno tenían en la estructura del equipo con hijos o hijos que se va a quedar creo que le hemos visto una dinámica una personalidad importante más solo un poquito hay que ayudarlo también a que sea una realidad que ya deje de ser la proyección pero que lo ha demostrado así que bueno tenemos un conocimiento muy 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 profundo del plantel bueno vamos a empezar a trabajar mañana y bueno después empezaremos a tomar decisiones en la semana mucho aquí la revista el gráfico vos hablabas de la línea de cuatro y hablabas de las variaciones del sistema sobre tus equipos en este caso sobre tus ferros ¿por qué no la línea de tres? porque bueno nosotros creemos que nos te hablaba recién de la intensidad a veces uno sacar un defensor para poner un delantero en este fútbol tan dinámico de transición tan rápida por ahí poder jugar con cuatro defensores y que pasen ahora a cerrar el ataque tranquilamente y poder salir atacando creo que nos da esa seguridad defensiva cuatro defensores para así poder poner tres o cuatro delanteros si vos querés pero viste como toda la transición y la transición y este fútbol tan dinámico de fibra rápida todo lo que escuchamos todos los medios por ahí cuando te agarra con línea de tres o con dos defensores por ahí te está regalando el rival casi 45 metros de cada lado de la cancha para que te lastime sin ninguna necesidad Daniel recién se conoció la bandista que es Pumichetti y la Reda ya no siguen y bueno justamente Gustavo decía que Guisco es uno de los que se queda ¿qué otros nombres se pueden llegar a ir? ¿se saben? todavía están tratados no, no la realidad es que esta semana va a ser clave porque el técnico nos va a tener acá en caballito a todo el plantel los va a ir viendo e ir hablando hay jugadores que quizás también ellos no tengan voluntad de seguir en este proceso también los vamos a ver y a escuchar así que más allá de esas dos de las dos bajas que tenés que sumar la de Lemusín que rescindió el contrato la de Facundo Vera que vino de préstamo también y rescindió el contrato la de Alan Aguirre que está firmando mañana su decisión esos cinco son las cinco bajas confirmadas el resto durante la semana seguirá viendo en lo que nos está diciendo el cuerpo técnico Gustavo seguramente conocerás la ansiedad del hincha después de tantos años de un ferro que no fue en primera ¿cómo te vas a manejar con eso? está bueno yo tengo pensado con mi cabeza y no con el corazón de los hinches para que todo sea para que todo sea queda bien está buenísimo vería un club que tenga esas ansias de ser protagonistas o sea por eso elegimos Ferro también nosotros entonces está bueno que la gente proponga que nos obligue a nosotros a poner a Ferro en el protagonismo al torneo las últimas cuatro fechas cinco fechas a ver qué pasa pero creo que la idea es que hablamos con el presidente lo que dijo el recién el tema del toalete inferior y prácticamente está marcha porque los chicos del club están ahí en las puertas de jugar algunos que ya han jugado debemos armar un equipo en el cuerpo técnico y la dirigencia y la comisión de fútbol porque cada decisión seguramente yo soy el que tengo las últimas palabras pero me gusta consultarlo con todos es de poner a Ferro lo más alto posible y que la gente se acerque a la cancha y venga con la idea de que viene a ver un equipo que va a ser protagonista perdón para Ricardo para el físico cómo es Gustavo Colloni que a veces experiencia me dice que los técnicos son muy obsesivos en el trabajo táctico y hay una lucha constante con el preparador físico para planificar el entrenamiento de la semana y llegar el estado óptimo del partido entonces le pregunto a vos para que cómo vas a hacer para planificar y cómo es Colloni para dejarte planificar en este sentido tengo muchísima libertad para trabajar hacia gracias